¿Por qué una reforma energética y cuál debería de ser la iniciativa de reforma energética que se apruebe en el Poder Legislativo, Javier? Sobre todo lo que tenemos que ver, Goyo, es cómo logramos avanzar, cómo logramos beneficiar el interés nacional del país. Y eso quiere decir cómo maximizar, en primer lugar, la renta petrolera. Eso es algo importante. Hace un rato platicábamos que era la renta petrolera. Ahorita el doctor Lombo Reira nos fue a platicar muchos de los detalles sobre eso. Pero hay que maximizarla. En segundo lugar, tenemos que asegurar, tenemos que garantizar la seguridad energética en el país para todos los mexicanos, para la industria nacional. Es realmente imperdonable que en nuestro país, sobre todo en nuestra región, las empresas tengan que estar trabajando bajo la zozobra de las alertas críticas porque les falta gas natural. Bueno, yo creo que eso no puede ocurrir en nuestro país si queremos ver hacia adelante. Y en tercer lugar, es ver cómo los recursos adicionales de una reforma energética van a lograr invertirse en los programas sociales y los programas de infraestructura, los programas que realmente necesita el país. Es decir, la visión tiene que ser transgeneracional. Esos recursos que estamos sacando hoy, que son no renovables, tienen que tener un beneficio para la generación de hoy y para la generación de mañana. Ya nos platicarán en detalle, porque de ahí se desprende después las leyes secundarias y que esto finalmente tenga viabilidad. Hasta ahorita conocemos el gran contexto que se acaba de presentar. Y sobre todo tenemos que ver, y ahorita platicamos también, qué está ocurriendo en el mundo, porque realmente eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que pierden de vista muchos de los legisladores de la izquierda, los que están proponiendo algunas alternativas que se quedan cortas, que están muy limitadas, como el señor Ebrard, que estuvo hace unos días en esta ciudad, y que realmente no tiene idea de lo que está pasando en el mundo y por qué México necesita una reforma energética de largo aliento. Ahí tenemos los comentarios de Marcelo Ebrard, un poco más adelante aquí en Tribuna TV. Raúl, gracias. Usted como senador del Partido de Acción Nacional, ustedes fueron los primeros en presentar una iniciativa de reforma energética. Bueno, ¿qué le ven ustedes como gran objetivo y los alcances que debe tener esta reforma? Bueno, creo que primero hay que establecer claramente que vamos tarde. Es decir, se perdieron 12 años en que los dos gobiernos panistas buscaron hacer esta reforma, lamentablemente fueron obstaculizadas por la oposición, algunos están ahora en el gobierno, y el PAN no regresa con la misma moneda, sino que al contrario, con gran visión de alcances, reconociendo que vamos tarde, aprobamos proponer una reforma de avanzada en esta materia. En 2008 se hizo una reforma energética a medias con miedo, que no nos sirvió de nada. ¿Por qué? Porque como vamos trazados, la inversión privada va a donde más le conviene, a donde tiene mejores condiciones jurídicas y México requiere establecer esas mejores condiciones jurídicas para que se materialice esta inversión. ¿Por qué? Porque México ha dependido de su petróleo, como se denomina, el petróleo fácil. Y este petróleo fácil, pues lo que hace es, con poca tecnología, con poca inversión, se extrae lo que ha hecho Pemex. Desafortunadamente, se está acabando este petróleo fácil. Si no modificamos nuestra legislación interna, vamos a tener mucho petróleo a grandes profundidades o con mucho riesgo en su extracción y no tendremos la capacidad de ser un exportador neto de petróleo. Si seguimos con la legislación actual o con reformas que nada más son aspirinas y no una medicina total para la enfermedad, en pocos años México será un importador neto de petróleo. Pero ustedes, por ejemplo, para marcar la diferencia que hay entre la iniciativa de reforma del PAN con la que presenta el gobierno federal, es el tema de las concesiones. ¿Ustedes sí estarían a favor de las concesiones, mientras que acá son los contratos de utilidad compartida? Estamos a favor de las concesiones, estamos a favor de una competencia total en el tema eléctrico, eso es fundamental. Estamos por establecer una especie de banco central de la reserva petrolera para que esa reserva se utilice perfectamente bien. Como que es una apertura mucho más larga. Pero para que esa reserva se utilice para que el petróleo, o sea, el ingreso del petróleo, se use para las siguientes generaciones de los mexicanos, no nada más para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. También buscamos que se toque el tema laboral de Pemex, obviamente el sindicato... ¿Pero el petróleo seguiría siendo de México? Al final del día sí. Ese tema, qué bueno que usted dice, es un falso debate. No estamos hablando de privatizar o no privatizar el petróleo. Estamos hablando de sacar la mejor rentabilidad al petróleo que son los mexicanos, por el bien de los mexicanos, cambiando la estructura jurídica, la estructura laboral, porque hay que reconocer, hay un sindicato petrolero que pertenece a un partido político, que es un cáncer para la empresa, y el tema fiscal, porque no podemos seguir dependiendo y explotando Pemex como un cochinito fiscal. A ver, Javier, si quisieramos ver, Goyo, las tres áreas fundamentales de la reforma que propuso el presidente Peña Nieto es, uno, es fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como las grandes empresas del Estado, de todos los mexicanos, y que requiere, ambas, requiere una modernización, requiere, y hay un proceso de modernización de esas dos empresas. Número dos, es abrir el espacio para la inversión privada en el sector energético. Tanto, bueno, tanto en materia de petróleo como en materia de electricidad. Y tres, la tercera parte, es fortalecer los órganos del Estado que se encargan de la regulación, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, ¿cómo participa el sector privado? Hay cuatro formas diferentes de que participa el sector privado. Hoy en día tenemos la peor. La peor forma de participación es los contratos de servicios. Pemex contrata empresas nacionales, extranjeras, y les paga una cantidad para que hagan una tarea, y el riesgo lo corre Pemex completamente con el dinero de todos los mexicanos. Esa no es razón de que tengamos que seguir así. Hay otra forma de hacerlo. Una forma es, como dice el senador Gracia, concesiones. Bueno, ese es el extremo al otro lado de los contratos de servicios. La propuesta del presidente Peña Nieto son contratos de utilidades compartidas, los cuales el riesgo los corren las empresas privadas, y al final del día, bueno, obviamente el recurso natural, el petróleo sigue siendo de la nación.